Este es un mensaje para Mariano Rajoy Bray. Mariano, yo creía que usted no podía caer más bajo, y sí, lo ha conseguido. Exactamente cuando dijo en el Congreso de los Diputados que preguntarles a ustedes sobre corrupción era exagerar. No quiso contestar a la pregunta de cuánto cuesta la corrupción. Se lo voy a decir yo, para que no tenga que hacer cálculos. 90.000 millones de euros anuales. 90.000 millones de euros anuales nos cuesta su corrupción. Esto viene a ser 2.000 euros por persona y año. Es decir, que cada año, a cada español, la corrupción le cuesta 2.000 euros. Es mucho más de lo que tienen muchas personas para comer cada año. Se lo recuerdo. Pero no pasa nada, Mariano. Usted y yo sabemos de qué va esto de la crisis, ¿no? Sabemos bien. La crisis, lo que ustedes llaman crisis, es todo lo que nos han robado. Pero, claro, venía muy bien culpar a la población. Ahora ya no. Tenemos un problema. Un problema gordo. Ustedes no van a devolver lo que han robado. Pero además tenemos una ventaja. Ahora nosotros ya sabemos quién tiene la culpa. Yo se lo he contado a mi hijo. Ande, cuénteselo al suyo también. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo.